Y nos vamos de frente a casita Nos fuimos Y al parecer nadie se pregunta por mis compañeros, ¿no? Todo es Altair, Altair, Altair Vamos corriendo Por acá, por acá nada más Tenemos que llegar a donde está nuestro maestro A la cúpula Y creo que también el camino equivocado, pero no importa Sí Hace tiempo, como les digo Estoy acostumbrándome a los controles Y sí, nos hemos dado todo un vueltón Pero podríamos ir de frente por ahí Pero bueno, no importa, ya estamos acá Seguimos subiendo Tenemos que llegar ahí arriba A la cúpula de Demacia Ajá Y esa es nuestra base La base de La hermandad Del credo de los asesinos Porque somos asesinos Trafamos en las Sombras Para servir a la luz O somos asesinos O somos electricistas Pero una de dos somos Así que vamos ya Abbas ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sí Sé cuánto te disgusta compartir la gloria Dicen que el que calla otorga No tienes nada mejor que hacer Traigo un recado del maestro Te espera en la biblioteca Date prisa Debes de estar impaciente Por besarle los pies Sigue hablando así Y probarás mi acero Seguro que tendremos tiempo para eso Hermano Acuérdense siempre de este payasito Lo vamos a ver en En otras entregas Por si vamos a jugar a otras entregas Y siempre ha sido enemigo del Teir Siempre Pero bueno Vamos a ir donde el maestro Donde Almolín Y está en la biblioteca Perfecto Acá no podemos usar armas Y llegamos Así que fue Altair Maestro Acércate Háblame de tu misión Confío en que hayas recuperado El tesoro templario Surgió un problema Maestro Roberto de Sable No estaba solo Nuestro trabajo nunca sale Según lo esperado Somos lo que somos Porque sabemos adaptarlas Esta vez no ha sido suficiente Te estás diciendo Te he fallado ¿El tesoro? Perdido ¿Y Roberto? Ha escapado Te envío a ti Mi mejor hombre Para llevar a cabo La misión más importante Que hemos realizado hasta ahora Y te presentas aquí Con disculpas Y pobres excusas Yo... ¡Cállate! ¡Ni una palabra más! Esto no es lo que esperaba Habrá que organizar otro equipo Juro que lo encontraré Iré a... ¡No! No harás nada Ya has hecho suficiente ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos No Los dos no Malik Al menos sigo vivo ¿Y tu hermano? Muerto Por tu culpa Roberto me sacó de la sala No podía volver No pude hacer nada ¿Por qué no quisiste hacerme caso? Nada de esto habría pasado ¿Y mi hermano? ¡Mi hermano aún estaría vivo! Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró Ten Tómalo Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro ¡Maestro! ¡Nos atacan! ¡Roberto de Sable está cediendo el pueblo demasiado! Así que quiere batalla Muy bien Se la daremos Ve Informa a los demás Prepararemos la fortaleza En cuanto a ti Altair Nuestra discusión tendrá que esperar Ve al pueblo Destruya a esos invasores Y expúlsalos de nuestro hogar Así lo haré Avanzando la memoria a un bloque más reciente Y vamos a defender la Masia O Masiaf Como le llaman Así que ¡Córrele! Altair, me alegro de verte Ayúdanos ¿Qué ha pasado? Templarios Han atacado el pueblo Muchos de los nuestros han conseguido escapar Muchos Pero no todos Dime qué quieres que haga Distrae a los templarios Tenlos ocupados Mientras rescato a los que siguen atrapados Así lo haré Y no Ese no es el que les dije Que tengan Que lo recuerden No, ese es otro Solamente Que solamente Solamente es que No había tantos sprites En la época Recuerden que este es un juego del 2007 Así que bueno Me saqué la pobre Y acá nos hacen el tutorial del 8 Que solamente es clic, clic Toma No mates a mis amigos Y él lo mató De la nada se cayó ¿Vieron? No mates a mis amigos Sas Ok, sigamos matando a templarios No mates a mi amigo Además, era un civil No hagas eso Y ahora sí, córrele Por favor, déjeme pasar Creo que era más factible irme por el otro lado Pero bueno, no importa Déjeme pasar, por favor Y ya están los últimos Ok Regresemos entonces No me dejaron mostrarme Mostrar mi arte De matar templarios Pero bueno Vámonos Lo que yo haga Enseguida lo entenderás Ok Yo solamente hago caso Nos vamos ¿Qué vamos a cocinarles? Un traguito Un cóctel Al nombre de la casa Ok Ahí está Roberto de Sale Con su gente Márchate de aquí Antes de que diezme Todavía más tus filas Estás jugando con fuego Te lo aseguro No es ningún juego Que así sea Traed al prisionero Y ese creo que es el hermano De Malik Creo No lo sé Pero bueno Están en ruinas Y casi no os quedan provisiones ¿Cuánto tardará tu fortaleza En rendirse? Tus hombres te serán fieles Cuando les falte la comida Y no tengan agua Mis hombres no temen morir Roberto Abrazan la muerte Y la merecida recompensa Bien Entonces les daré lo que quieren Seguidme Y hacedlo sin vacilar Demostradle a ese loco Que no conocéis el miedo En nombre de Dios Nos fuimos Al infinito Y más allá Caímos bonito No hay forma de sobrevivir A esto Pero bueno Esto es Assassin's Creed Y ahí hay un payasito Que no lo hizo bien Bueno Sigamos nada más No Sube, sube No te caigas No te caigas Altair Por favor Y aquí hay un payasito Y aquí hay un payasito Tú tendrás que seguir Sin nosotros Yep Nos fuimos No nos fuimos que para eso estoy yo, para arreglar los errores de otros. Pero no puedo arreglar mis propios errores, así que tengo que arreglar de una forma algo. Y ahora nos van a enseñar a escalar otra vez cuando ya no se había enseñado en la cueva, pero esta es una forma más hardcore. Así que ahí vamos. No, por la ventanita, por la ventanita, por la ventanita. Yo trepare. Por favor Altair, nos están mirando los chicos. Sí, es un poco ortodoxo el trepar aquí. En el primer juego sobre todo, pero recuerden la edad del juego, pues. En Assassin's Creed 2 se mejora y en Assassin's Creed 3, uff, ni que decirlo. Ya después de Syndicate Unity, por más de que han sido reyes de los bugs, tienen un mejor escalado y un mejor parkour. Y así activamos la trampa. Él estaba con... Qué buen clímax, ¿no? Hay derrotado a las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? Por escuchar. Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. No, obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante, aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Toma. No ten tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos aporta. Peligro a todos. Oye, pero yo no... has traído al enemigo a casa. Pero yo no he traído a nadie. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Pero es culpa de... No, ¿mi culpa qué? Es culpa de Malik. Malik los ha traído. Lo siento, de verdad. Pero no admite. Me matan a mí. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Y así fue como termina Assassin's Creed. Dos créditos, por favor. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Vale. Viendo como nos asesinaban y nos devolvían al presente siendo Desmond Miles. Ahora, dicen que van a discutir. Y bueno, está. Acá hay una habitación que creo que es la mía. Y hay forma de escucharla, ¿no? Justamente. ¿Acaso escucho mejor? Vas a ir con el outfit toda tu vida. Y sí, curiosamente hay una ventana ahí para poder escuchar. Al lado de la puerta. No me gusta nada que cuestione mi autoridad delante del sujeto. Eso tiene un nombre y creo que es insubordinación. A mí tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre y creo que es estúpido. No es decisión mía. Yo me muestro el plazo. Pero soy bastante sensato para no desafiarles. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? ¿Qué leila? ¿Quién es? Por eso no hay tiempo para andar con sutilezas. Si le presiona demasiado, se cerrará. Y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien. Pero quiero que pienses en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que ves monzuda. Ya es bastante malo tener que vagar por todos esos recuerdos inútiles. Mejor para nosotros. Porque así vemos más de la historia de Desmond Miles y Altair. Ok. No puedo bañarme. Ya no puedo seguir escuchando. No me puedo cambiar. ¿Dormir quizás? Tampoco. No puedo dormir. No puedo dormir. Así que supongo que tengo que ir de nuevo acá. ¿Dónde estoy? Ok. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. Pero ya... Ya estábamos. Ya me mataron. ¿Ya para qué me quieren? ¿No viste como el molín me contravesó el cuchillo? ¿Puedo hablar contigo? Hello. Uy, ¿se va? ¿Hacia dónde? Una dimensión desconocida. En fin. ¿Ya que no quiere interlo... este... que lo interloge? ¿Botón para empezar? ¡No! ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? No. Ah, no. No se fue. Perfecto. Creo que sí podemos... No podemos correr lastimosamente. Pero sí podemos hablar con ella, ¿no? ¿Realmente eres un asesino? ¿Como Altair? Sí y no. Explícate. Se suponía que iba a serlo. Pero huí de la granja con 16 años. Ah, mira. Así llamaban al lugar donde me crié. La granja. Como Masiaf, supongo. Aunque no tan... tétrico. Solo era una comunidad en mitad de la nada. Éramos unos 30. Vivíamos fuera del sistema. ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies. Estamos dando. No había caído la olla. Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos, que andaban buscándonos, que teníamos que estar preparados. Pero nunca vinieron. Y jamás pasó nada. ¿Por qué huiste? No me dejaban salir del complejo. No tienes idea de lo que es sentirse atrapado en un lugar sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver. ¿No echas de menos a tus padres? No. Por lo que a mí respecta, no eran mis padres. Eran mis carceleros y yo su prisionero. Quizás solo querían protegerte. Después de lo que he visto, no sé. Tal vez tuvieran razón. Lo siento. No quería remover el pasado. No importa. Al menos tengo algo en lo que pensar. Intenta descansar. Mañana nos espera un día muy largo. Qué inteligente, Desmond. Dices, me voy porque no me dejan ver el mundo. Me tienen encerrado. Son mis carceleros. Y mírate. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde te llevó tu orgullo? Quiero preguntarte algo antes de acostarme. Claro. ¿Cómo me han encontrado? A ver, yo no he estado cerca del otro asesino desde hace diez años. ¿Usaste tu nombre? Nunca. No hasta hoy. ¿Tarjetas? Solo efectivo. ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carné de conducir? De moto. Es mi vicio. Ahí lo tienes. Foto. Huellas. Esto es una farmacéutica. ¿Qué tiene Abstergo que ver con tráfico? Desmond. Están por todas partes. Ellos. Yo. Lo siento. No puedo hablar más. Sí. ¿Qué fue, papi? Ahora sabemos que Desmond maneja la moto. Y bueno, ya no hay mucho que decir, creo. Ya no podemos hablar con ella. Oh, sí. ¿Podemos? Sí. ¿No estás cansado? Sí. Nos manda. Ok, nos vamos. Sí, porque esta parte siempre, para mí al menos, se me hizo burlida. Así que siempre le pasaba. Pero nunca sabía que había diálogos adicionales. Diálogos. Sí, diálogos. ¡Mierda! La han cerrado. Así que nos vamos a... Mimir. ¡Ay, diosito! Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno... Era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues... Como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivinó. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Ahí sí, ahí sí. El salvador del mundo. Y bueno. El señor Sabiondo nos dice que veíamos al ánimo de nuevo. Así que ahí vamos a volver con Altair. No puedo hablar con Lucy. Con él tampoco puedo hablar, supongo, ¿no? No. ¿Y por qué tiene un lápiz que vibra? Bueno, que brille, mejor dicho. No. No puedo hablar, ¿ok? No vamos al ánimo, ni modo. Y bueno, gamers, espero que les haya gustado este primer episodio de Assassin's Creed 1. Lo vamos a dejar este capítulo por aquí. Si les ha gustado, ya saben, tu poderoso ley aquí abajo. Si no son formes... Si no se están suscritos, aquí abajo también hay el botón de suscribir para formar parte de esta gran familia. Y como siempre les digo, sean buenos y hagan lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!